Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susana Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. El día de hoy les hablaré del bicarbonato en sodio, que es una sal blanca muy finita y por lo general se usa en la cocina. Y que además probablemente la conozcas gracias a tu mamá o a tu abuelita. Ay mamá, me duele la panza. Ay mi hijita. Yo creo que conmigo estoy feliz. Pero no te preocupes, ahorita vuelvo. Ya te traigo tu agua con bicarbonato y verás que con esto te vas a sentir bien. A mi en lo personal cuando me dolía el estómago me lo daban a tomar con un poco de agua. Bueno pues en el video de hoy les muestro que tener bicarbonato de sodio en casa es de mucha utilidad, ya que sirve para un montón de cosas. Así que les comparto algunas de ellas, las cuales yo utilizo y que realmente funcionen. Así que comencemos. El bicarbonato de sodio como remedio. Te lo tienes que tomar todo. Como ya les mencioné, proporciona rápido alivio para la indigestión. Reduciendo síntomas como ardor de estómago, gases, náuseas y más. Y cómo hacer este remedio, pues es súper sencillo. Agrega bicarbonato en un vaso de agua y el jugo de medio limón, dependiendo el tamaño. O simplemente agua y bicarbonato de sodio. Esto realmente funciona muy bien. Y bueno, también siguiendo con esto, también se ha comprobado que haciendo un hábito el tomar agua con bicarbonato es bueno para la salud. Ya que ayuda a nivelar el pH natural en la sangre y con ello los índices de acidez. Y además protege el organismo de diversas enfermedades. Y la verdad que el sabor no es muy bueno, pero es bueno para nuestra salud y nuestro cuerpo. El bicarbonato como desinfectante. Y siguiendo la cocina, yo lo utilizo para desinfectar mis frutas y mis verduras. Ya que sus componentes funcionan como antibacteriales. Y es muy sencillo de hacer, solo tienes que agregar una cucharada de bicarbonato de sodio por cada litro de agua que vamos a estar utilizando. Luego vamos a colocar las frutas o las verduras. Y las dejamos reposar unos 10 minutitos para que el bicarbonato de sodio haga efecto. Y ya luego después me gusta a mí tallarlas un poquito. Ya las saco, las pongo a secar y listo. El bicarbonato de sodio como desodorante. El bicarbonato de sodio aparte de desinfectar es muy bueno para absorber olores. Así que los lugares que yo lo utilizo para que no haya esos malos olores es en las alfombras, en tapetes, en los sillones, en los colchones. Solo espolvoreo el bicarbonato de sodio. Lo dejo reposar una hora o más dependiendo el tiempo que tú tengas. Y después lo aspiro. Esto ayuda a desinfectar y además a llevarse los malos olores. Y como saben que yo tengo perritos en casa y aunque no quiera, pues a veces la casa, los tapetes, la alfombra huele a perrito. Y esto me ayuda pues a que el olor disminuya. Otro lugar donde no me gusta que haya malos olores y creo que a nadie es en los botes de basura. Que comúnmente pueden oler un poco feíto. Así que lo único que hago es cuando saco la basura espolvorear un poquito de bicarbonato de sodio en el fondo del bote. Y esto hace que se absorba los malos olores y el bote no huela feo. Y otro lugar donde lo utilizo como desodorante y la verdad es súper eficiente es en los zapatos, en los tenis. Porque comúnmente en tiempo de calor pues nos sudan los pies y luego empiezo a oler medio feíto y eso no nos gusta. Así que lo único que hago es que cuando me quito los tenis y siento que ya empiezan a oler un poquito feo, espolvoreo un poco de bicarbonato dentro del tenis y así lo guardo. Y a la hora de que me lo vuelvo a poner pues ya no va a oler feo. El bicarbonato de sodio como uso personal. Y siguiendo con los malos olores y que sirve como desodorante pues lo podemos utilizar como desodorante para nuestras axilas. Si has utilizado de muchos desodorantes y no te funcionan como tú quieres, si las axilas te siguen sudando o oliendo un poquitillo mal. O simplemente quieres una opción más natural pues el bicarbonato de sodio es muy efectivo. Y se lo coloca en las mañanas o bien también lo puedes colocar en las noches. Yo lo hago de esta manera. Y si lo mezclas con un poco de limón y lo colocas dándote un pequeño masaje, esto también sirve como un exfoliante y además un aclarador de axilas. Bicarbonato de sodio como limpiador. El bicarbonato de sodio también nos sirve como limpiador de joyería. Y es muy fácil hacer. Con el tiempo y el uso de productos de limpieza, cremas, infinidad de cosas que uno agarra pues con sus manitas, mi anillo de matrimonio se empieza a poner un poquito como pardo. Así que cuando pasa esto lo único que hago es poner un recipiente, un poco de agua tibia y una cucharada de bicarbonato. Pongo mis anillos y los dejo remojar un ratito. Los saco y con un cepillo de dientes de cerdas suaves tallo muy cuidadosamente donde están las piedras. Luego unjuago muy bien y lo seco. Y este es el resultado. La verdad es que si le devuelve el brillo a mi anillo. Y esto pues ya dura un tiempo y luego otra vez y así y así. Y ya por último volviendo a la cocina. Pues si tú tienes esas ollas un poco manchadas. El bicarbonato de sodio también sirve para quitar esas manchitas. Y lo único que tienes que hacer es hacer como una pastita y tallar con tu esponjita. Deja reposar un pequeño rato y luego otra vez volver a tallar y enjuagas y tus ollas te quedan relucientes. Bueno chicos y chicas estas han sido algunas funciones que tiene el bicarbonato de sodio. Como ven es un producto sumamente útil y la verdad es algo económico. Así que no te puede faltar en casa. Además que lo que les acabo de enseñar es algo completamente comprobado de que si funcionan porque yo las utilizo. Y si ustedes lo utilizan de otras formas que realmente funcionen por favor déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno chicos y chicas hemos llegado al final de este video. Si les gustó no olviden regalarme su manita arriba. Y ayudenme compartiendo este video con todos sus amigos. Y si eres como mi canal o aún no estás suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Recuerda que todos los lunes y jueves hay videos nuevos. Y antes de despedirme los invito a que me sigan en mis redes sociales. Tengo Instagram y también tengo Facebook. Y bueno chicos y chicas ahora si me despido. Muchas gracias por ver. Les mando un besote. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.